Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. Ascensión Ruiz, concejala del Ayuntamiento de Puerto Real, ha sido elegida por unanimidad como nueva portavoz provincial de la formación morada dentro de un proceso de renovación de los órganos de dirección de cara a preparar a la organización política para las próximas elecciones andaluzas de este año y los comicios municipales de 2023. El nuevo portavoz de Podemos Cádiz se plantea como objetivo afianzar y aumentar el número de concejales y alcaldías en las próximas elecciones municipales de 2023, así como estar presente en el mayor número de municipios posibles. En los próximos días, cuando termine el proceso de elección de la nueva dirección provincial de Podemos Cádiz, Ascensión Ruiz presentará a su equipo al completo un encuentro en la capital gaditana.